Hola con todos, somos estudiantes de la Universidad Técnica de Machala de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Carrera de Agricultura. Quienes conforman este grupo son mis compañeros Brian Aguirre, Enrique Pesantes, Gabriela Romero, Juan Saavedra y mi persona Lisbeth Rodríguez, quienes nos enfocaremos en el tema cultivo del salmón del Atlántico Salmo Salar en sistemas de recirculación de agua. Como introducción al tema, tenemos que el cultivo del salmón del Atlántico Salmo Salar en sistemas de recirculación de agua es una práctica que cada vez se vuelve más común y que se considera parte de la agricultura moderna, ya que este es un método de producción que ofrece varias ventajas a diferencia de los sistemas tradicionales, como los cultivos en jaulas y estanques de sistemas de agua abierta. Este sistema por sus agroviaturas, RAS, ofrece un mayor control sobre la calidad del agua a través de un sistema cerrado con circulación de agua de flujo continuo y el uso de filtros para la eliminación de contaminantes presentes en el medio acuático que son producto del propio cultivo. Como objetivo general de cultivar salmón en sistemas RAS, es que cultivar salmón atlántico en estos sistemas produce pescado fresco y saludable de manera sostenible y eficiente, permitiendo una mayor densidad de población de peces por unidad de superficie, lo que maximiza la producción y el uso del espacio. Como objetivos específicos, nos hemos enfocado en minimizar los impactos ambientales negativos como la contaminación de los desechos de los organismos cultivados. Además, controlar las condiciones del agua, lo que permite una mejor gestión de la calidad del agua, de la temperatura, la iluminación y otros factores ambientales. Bien, en el desarrollo, para poder diseñar un sistema de recirculación de agua para el cultivo de salmo salar, debemos conocer más de cerca este sistema. Principalmente, los sistemas RAS son una tecnología que posibilitan el cultivo de organismos acuáticos en una mayor densidad. Estos sistemas de acuicultura ofrecen y controlan principalmente parámetros físico-químicos del agua para garantizar el bienestar y el crecimiento adecuado de los organismos de cultivo. Estos sistemas funcionan mediante el recirculado del agua, la cual pasa a través de diversas etapas de filtración con la finalidad de eliminar desechos orgánicos e inorgánicos presentes en el agua que son originados por la alimentación y el metabolismo de los peces, pudiendo así mejorar la calidad del agua, de tal manera que retorne al cultivo y se cumpla con los parámetros físico-químicos necesarios para mantener el desarrollo del cultivo. Partes de un sistema RAS Bueno, aquí se constituye en diferentes partes, lo cual este empieza por tanques de cultivos, sistema de filtración mecánica, sistema de filtración biológica, sistema de agregación, sistema de calefacción, sistema de monitoreo y control y sistema de desinfección. Sistema de suministros de agua y sistemas de recolección y eliminación de residuos. Bueno, les voy a hablar un poco de cada uno de ellos y los estanques de cultivo, estos se encargan de ser el lugar donde se van a alojar las especies, en este caso los peces. Deben de ser constituidos por materiales resistentes al agua y deben ser considerados a un tamaño adecuado según la cantidad de los peces que se quieran cultivar, la densidad y el flujo de agua. En el sistema de filtración mecánica, en esto tomamos en cuenta la primera parte del tratamiento del agua y la cual se encarga la eliminación de sólidos suspendidos a través de tamices y sedimentadores. Pueden incluir una combinación de tamices de diferentes tamaños, sedimentadores o mallas de tambor. En los sistemas de filtración biológica, estos en cambio se encargan de la eliminación de sustancias orgánicas disueltas y el amoníaco. Se encargan también a través de las bacterias, convierten los residuos en sustancias menos tóxicas para los peces, lo cual los sistemas de filtración biológica pueden ser de membrana o de bioflor. En los sistemas de aereación, estos en cambio pueden incluir aireadores de función fina, bombas de agua, de movimiento rápido y turbinas. En los sistemas de calefacción, pueden incluir calentadores eléctricos, intercambiadores de calor o calderas. Y esto es para mantener la temperatura del agua adecuada para los peces de cultivo. Los sistemas de monitoreo y control, estos se encargan en que pueden incluir sensores y controladores automáticos que ajusten a los parámetros del agua según sea necesario. En los sistemas de desinfección, en estos pueden incluir la utilización del ozono, radiación ultravioleta y peróxido de hidrógeno. En los sistemas de suministro de agua, estos en cambio es necesario suministrar el agua fresca del sistema y compensar la pérdida por evaporación y el agua se retira del sistema durante los procesos de limpieza. El agua debe cumplir ciertos parámetros de calidad antes de ser introducida al sistema. En los sistemas de recolección y eliminación de residuos, en estos los residuos sólidos pueden ser recolectados a través de tamices y sedimentadores, mientras que los residuos líquidos pueden ser eliminados a través de sustancias de drenaje y tratamiento ante la liberación del medio ambiente. Salmón del Atlántico Salmo Salar El salmón Salmo Salar puede llegar al mar y suele tener un tamaño que permanentemente del agua dulce llega a medir de 1,5 metros de longitud y con un volumen de 4 a 9 kilos. El color de este pez varía según la edad, ya que si es más joven tiene de 8 a 11 franjas pigmentadas letales en el cuerpo y por otro lado los salmones del mar son planteados a los costados en el vientre, en tanto que la espalda presenta tonalidades marrones, verdes y azuladas. El salmón del Atlántico puede tener muchas manchas negras de formas de X que se aparecen por todo el cuerpo. En la etapa de la reproducción, estos adquieren una tonalidad bronce con manchas rojizas con posterioridad a través del resumen, se tornan de color oscuro. Presentan una cola vinca-vunca en individuos menores de 20 centímetros, escamas pequeñas, fuertes dentaduras y aletas adiposas. Se alimenta de pequeños invertebrados y en su etapa juvenil las larvas de insectos, moluscos, etc. Y durante sustancias en el mar consumen determinados organismos marinos como crustáceos, calamar, plantón y peces. En su desarrollo de la maduración, este es de maduración sexual y es un proceso complejo de multitrofactorial. La variedad de texturas de la edad y la talla madura de esta especie se considera como resultado de la adaptación evolutiva de diversos entornos fluviales y oceánicos para maximizar el éxito productivo. Y en conclusión, la maduración temprana del salmón atlántico a menudo disminuye el crecimiento y la eficiencia de conversión alimenticia y reduce la calidad del producto, ya que genera una mayor susceptibilidad en los organismos oportunistas y de conjunto que presentan una fuerte, importante o pérdida económica para los salmonicultadores. Bien, siguiendo con la exposición, tenemos lo que es el cultivo de salmón del Atlántico, el sistema de recirculación. Actualmente, el salmón salar es la especie más valorada cultivada en Europa. La industria estaba en la primera línea de las preocupaciones públicas con respecto a la sostenibilidad, lo que ha aumentado el uso de los sistemas de recirculación. El salmón ha pasado de ser un producto de lujo a una mercancía global. Sin embargo, todos los productos alimenticios deben satisfacer la demanda de los consumidores para que la industria tenga éxito. La acuicultura se está impulsando en el País Vasco con el objetivo de crear una actividad económica sostenible y complementaria, dando prioridad a los sistemas de recirculación y al salmón como tecnología y especies potenciales respectivamente. Se ha estudiado ya el crecimiento compensatorio utilizando las temperaturas locales del agua del mar y la aceptación del producto final de los consumidores y la intención de compra a través de una evaluación hedónica. Las tasas de crecimiento han sido significativamente diferentes para ambos los regímenes de temperatura durante las temporadas de verano, con algunos patrones de crecimiento compensatorios observados a lo largo del momento. El régimen térmico natural establecido para lo que es el salmón del Atlántico. Bien, hablemos también sobre las propiedades nutricionales que tiene el salmón del Atlántico. Dice que el salmón del Atlántico es una de las proteínas animales preferidas en la gastronomía de muchos países, gracias a sus propiedades nutricionales. Este pescado se caracteriza por tener un buen sabor y calidad. Además, su carne es buena para la salud ya que tiene un bajo contenido de grasas saturadas y de calorías, así como por ser una fuente destacada de ácidos grasos no saturados como lo que es el omega-3. El omega-3 aportado por el salmón es reconocido por ser antiinflamatorio, disminuye la presión arterial, reduce el acúmulo de placas ateromatosas y mejora el funcionamiento del sistema nervioso y reduce los triglicéridos en la sangre. Y se dice que el contenido de grasas del salmón es moderado, aportando 11 gramos de grasa por cada 100 gramos de carne que se consume, haciéndolo similar a las sardinas o el atún. Además, es una de las especies de peces menos afectadas por la acumulación de mercurio. También vamos a hablar de lo que son patógenos que pueden infectar un sistema de recirculación. Dice que recientemente la producción en tierra ha pasado del uso de sistemas tradicionales de flujo continuo a sistemas de recirculación. La mayor adopción de sistemas de recirculación es para producir salmón. Se debe que los beneficios del entorno de producción controlado incluye la reducción de los impactos ambientales negativos, una ubicación flexible y una alta bioseguridad. Entre los patógenos que representan un problema grave en el cultivo del sistema ras de salmónidos se encuentra el virus de la necrosis pancreática infecciosa. Los agentes bacterianos de la enfermedad branquial y también el agente de la enfermedad bucal roja, entírica, lo que es Yersinia Rook-Bukeri. Esto es un desafío de desarrollar estrategias de desinfección para controlar los brotes de patógenos. Aquí en el agua de cultivo y las unidades de tratamiento de los sistemas ras sin afectar negativamente la salud y el bienestar de los peces o la comunidad de bacterias nitrificantes en los biofiltros. Países de producción del salmón salar en sistema ras. Como ya se conoce, los principales países productores de salmón son Noruega, ocupando el 37%, y Chile el 26%. El resto de la producción se distribuye por los continentes, como la Unión Europea con el 16%, Asia con el 12%, Latinoamérica con el 7% y el resto del mundo con el 2%. La producción de Noruega es la más grande del mundo y sigue creciendo en años recientes. Durante el año 2020, Noruega exportó cerca de 1.1 millones de toneladas de salmón por un valor de 8.3 mil millones de dólares. Esta cifra representó un aumento en el volumen de exportación del 2% respecto a 2019. Esto se ha registrado como un récord en la agricultura mundial. En cambio, en Latinoamérica, el principal productor de salmón es Chile, el cual se posiciona como el segundo productor más importante de este pescado, aportando el 25% de la producción mundial. Según cifras recientes, la exportación del salmón de Chile ha duplicado en los últimos 10 años. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre ciertas ventajas y desventajas que existen en el cultivo de salmo salar en sistemas RAS. Cabe mencionar que el sistema RAS es muy eficiente en cuanto a cultivos de diferentes especies acuáticas con fines comerciales. Sin embargo, estas presentan ventajas y desventajas, de las cuales vamos a hablar ciertas, como ciertas ventajas que es entregar un alto grado de mitigación del riesgo en relativo a enfermedades o contaminación. Quiere decir que el riesgo a que estos organismos que se encuentran dentro de estos cultivos que son completamente cerrados, tienen una menor incidencia a presentar enfermedades, ya que llevan un control riguroso de la calidad del agua y las condiciones del medio y de toda la infraestructura que se encuentra impartida para el desarrollo de esta especie. Los sistemas son modulares y escalables, respondiendo rápidamente a la demanda de mercado. Al ser un sistema completamente artificial, este a su vez permite que se expanda y a su vez pueda cumplir con la demanda de mercado. Quiere decir que si tenemos un sistema RAS que cuenta con, digámoslo así, 10 tanques, pero la demanda de mercado es mayor, este se puede adaptar y se puede implementar más tanques con la finalidad de producir en mayor cantidad y pueda abastecer a la demanda de mercado. Entrega tasas de crecimiento mayor y tasas de mortalidad menor. Esto se debe a un control riguroso y a una dieta completamente estricta que le permite sacar el mayor aprovechamiento de la especie en cuanto a su desarrollo y en ganancia de masa muscular o de carne, como se le vendría a decir. Sin embargo, todo esto es una ventaja que permiten o que se ven puntualizadas para llevar a cabo el desarrollo de estas especies en sistemas RAS, pero cuenta con ciertas desventajas, las cuales tenemos que el costo inicial es elevado. Los sistemas RAS son complejos y requieren de una gran inversión. Al ya mencionarlo con anterioridad, son sistemas completamente artificiales. Quiere decir que necesitan una mayor inversión para que se pueda implementar estos sistemas RAS a gran escala con fines comerciales. Consumo de energía elevado. Al ser un sistema que es netamente eléctrico, el consumo de energía va a ser completamente elevado, ya que son sistemas que deben estar las 24 horas del día completamente en funcionamiento. Los controles y mantenimientos complejos. Los sistemas RAS son complejos y requieren de un alto nivel de control y mantenimiento, ya que cualquier fallo en el sistema puede tener un impacto negativo en la calidad del agua y la salud del animal. Es por eso que se lleva un control riguroso de los parámetros físicos y químicos del agua, con el fin de devolver a los tanques una agua con la concentración de iones y apta, adecuada para la especie que se encuentra en cultivo. Sin embargo, cabe mencionar que en ciertas producciones, en las cuales ya son comerciales, son completamente grandes, en las que se usan estos sistemas RAS, cuentan con biofiltros alternativos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si algún filtro, sea biológico o mecánico, está en mal funcionamiento, con la finalidad de no alterar el sistema y que no se vea afectada la producción, cuentan con otros filtros de respaldo y en las cuales se recircula el agua con la finalidad de que nunca pare la producción de esta especie en los sistemas. Cuando hablamos de los impactos ambientales, tenemos que uno de los principales impactos ambientales del cultivo de salmón en sistemas RAS es la descarga de afluentes que contienen altas concentraciones de nutrientes, sólidos suspendidos y materia orgánica. Además, el cultivo de alimentos para los peces puede implicar la producción de piensos que requieren grandes cantidades de recursos naturales como el agua, el suelo y la energía, lo que también puede tener un impacto ambiental negativo. Cuando se refiere al cultivo de alimentos, se refiere netamente a la materia prima de la cual es usada para la creación de los piensos o también conocido como alimento balanceado para los organismos que se encuentran en el cultivo, ya que son dependientes netamente de alimentación artificial. El uso de energía para mantener el sistema RAS en funcionamiento que puede contribuir a la emisión de gases de efecto invernadero y el cambio climático. Esta es una de las principales controversias dentro de los sistemas RAS, ya que dependen netamente de energía para llevar a cabo todo su desarrollo. El funcionamiento de los sistemas RAS básicamente se dividen en cinco partes y la principal dentro de estas es el agua, que es utilizada por los peces dejando residuos biológicos como lo que es las heces y el CO2, producto de su desarrollo. Luego tenemos lo que es un sistema de filtros físicos, eliminación de residuos sólidos como excretas y el resto de alimentos del agua. Esto permite eliminar la concentración tanto de alimentos no digeridos como de heces del agua y de a su vez pasar por los diferentes procesos para que vuelvan al tanque en el cual se encuentra el organismo que se encuentra en cultivo. Tenemos un sistema de biofiltros que es el que ya se mencionó, es por donde pasan estas excretas de los organismos y tenemos también lo que es el agua tiene que ser aireada. Después de pasar de estos filtros y por este proceso al agua se le tiene que suministrar lo que es aireación y desgasificación para eliminar tanto el CO2 disuelto en ella. En el agua y luego esta agua es enviada de vuelta a lo que es los estanques principales para el cultivo. Cabe recalcar que este tipo de sistemas RAS permiten una mayor eficiencia en el uso de agua y pocas veces se necesita cambiar el agua, hacer un recambio completo del agua en los sistemas. Desafíos futuros en el sistema RAS Mayor comprensión de los afluentes usados en los sistemas RAS se debe a su vez enmarcar en un contexto de cambios climáticos de mediano a largo plazo en el cual generará importantes desafíos para el sector de salmonicultura. Este tipo de sistemas presenta en actualidad ciertos desafíos ya que el principal es la inversión. Sin embargo, ciertos países como Dubái es uno de los países en los cuales se ha podido hacer una gran inversión para tener uno de estos sistemas RAS y en actualidad están cultivando este tipo de especies que son de interés comercial para este sector. El sistema RAS busca abrirse paso dentro de lo que es la acuicultura actual con el fin de mejorar los protocolos y la forma de producción de organismos acuáticos con fines comerciales. Yo les hablaría acerca de los requerimientos básicos de calidad de agua en un sistema RAS para el cultivo de salmón. El conocimiento de la composición general y de la calidad del agua que alimentan estos sistemas productivos es importante para diseñar los tratamientos adecuados a fin de obtener una calidad de agua óptima para maximizar la productividad y también mantener el bienestar de los peces. El interés en el cultivo RAS se ha aumentado recientemente debido a sus múltiples ventajas. Sin embargo, estos sistemas tienen desventajas y riesgos como lo explica mi compañero siendo lo más importante el deterioro de la calidad de agua y el compromiso que puede generar el bienestar de los peces. Si los procesos de tratamiento de aguas dentro de un sistema no se controlan adecuadamente puede causar el deterioro de la calidad de agua lo que provocaría efectos negativos en el crecimiento de los peces aumentando el riesgo de enfermedades infecciosas incrementando el estrés en los peces que esto conllevaría el deterioro de la salud y en consecuencia también la pérdida de producción. En el RAS la calidad de agua que ingresa al sistema depende de la calidad de la fuente de agua y del tratamiento también dentro del RAS. En cuanto a compuestos nitrogenados, que es lo que mayor problema da puede surgir un aumento de pH y de alcalinidad de la fuente que finalmente reduce el pH que va a pasar por el estanque situación que favorece también a una mayor concentración y acumulación de amoníaco. Una baja eficiencia del biofiltro que conllevaría a la acumulación de nitrógeno amoníaco total en el RAS y también una alcalinidad de 200 miligramos por litro estableciendo que este valor de alcalinidad genera una mayor estabilidad del pH y una menor concentración de nitrógeno amoníaco total. A continuación, está lo que es el diseño de un RAS para el cultivo de salmón atlántico como se puede observar en el diagrama son tres tanques de los cuales se rellena por lo general un 5 a 10% porque esta agua se pierde por evaporación y entre un 90 y un 95% pues ingresa al tanque de expansión que luego se divide y pasa al skimmer. El skimmer funciona por lo general cuando entra el agua las proteínas en la parte superior y fluyen de la parte de abajo se introduce aire cerca del fondo que es aspirado por un inyector y pequeñas burbujas se elevan contra el flujo de agua hasta la parte superior. El flujo de aire debe ser suficiente para llenar el área y también que funcione correctamente el skimmer de superficie. Luego pasa también a un bicono continúa el paso del agua por un biofiltro pasa al sistema de UV y finalmente pues termina en la enfriadora. Luego de todo este proceso se regresa el agua a los tanques y continúa en un sistema continuo que siempre debe estar funcionando para que no existan problemas. Y a continuación como conclusión tenemos que se considera que los sistemas de cría de animales incluidas en la piscicultura es una de las principales causas de agotamiento de recursos y el cambio climático. Dentro de la acuicultura una opción para reducir la huella ambiental de la producción de animales acuáticos y mitigar mucho de estos impactos pues se han generado estos sistemas cerrados para mitigar los impactos que pueden desecharse al medio ambiente. y los RAS se basan en entornos altamente controlados cada sistema es diferente y la tecnología utilizada en estos circuitos de tratamiento de agua puede diferir dependiendo de varios factores. A continuación se mostrará la bibliografía que se utilizó en este proyecto. Muchas gracias.